¡Un saludo para los pregoneros! Miércoles 5 de octubre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, de veras que ella solita se lo buscó Y las redes sociales simplemente la están terminando de acabar Fíjense ustedes porque se revela esta entrevista En donde las mismas hermanas de Lili Tellez Pues revelan lo que realmente es la senadora Alguien que aprovecha o se aprovecha de la situación Para poder subir y luego les da la espalda Lo mismo hizo desde que tenía 17 años Y para que vean que las cuentas salen La señora Lili Tellez empezó a trabajar desde los 17 años en Canal 6 Donde Abelardo era el director que después unos años más adelante Se convertiría en su primer esposo Abelardo Rodríguez Mendoza fue Bueno, el sugar de Lili Tellez desde 1985 hasta 1993 A qué casualidad año en el que después Que se casa Le buscan una entrevista en TV Azteca Se queda Y después, un año después de haber conseguido Se divorcia y deja a Abelardo Rodríguez Mendoza Y todavía muy cínicamente En esta entrevista que van a ver ustedes a continuación Dice que Él se quería aprovechar De ella Para conseguir Jugosos trabajos ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Duraron un año de casados Tellez Dice que no le aportó absolutamente nada en su vida Pero Fíjense Porque en esta entrevista Sus propias hermanas Lo revelan Escuchen Porque este fue un pedacito Que está circulando por redes sociales Le hice Bueno, hice la tarea de buscar La entrevista Para que no haya ni un corte Y ustedes vean Realmente Cómo Es toda esta información Que se dio Y sí Increíblemente Entre palabras Pues dan a entender Que Simplemente lo hizo Para sacar beneficio Aunque lo quisieron maquillar Escuchen ustedes Sí Provocó Mucha Pues controversia Que Lili anduviera Con una persona Tan mayor Yo le decía Pues Total O sea Pues o sea Cásate con él Y si no funciona Pues adiós Fue un matrimonio Totalmente Intrascendente Para conseguir Beneficios laborales Así que Inmediatamente Dí por terminado El matrimonio Un director Que con trabajo Dedicación Y un enorme espíritu humano Llegó y se ganó El corazón De la gente Tendría que decirte Que Abelardo Rodríguez Para mí Ha sido el mejor Un hacedor De personas Él fue el que creyó En mí Él fue el que me dijo Tienes talento Para estar frente A las cámaras Me hizo incursionar En este terreno De la comunicación Y le estoy Eternamente agradecida Un gran impulsor De mujeres Gracias por estar Con nosotros Pero también Gracias por darnos Lo que somos A vosotros No me fue difícil Porque Así como con los libros Y las películas Los que ya leí O ya vieron Los vuelvo a ver Nunca lo mismo En ese sentido El poder Me ha hecho Fascinante Me ha hecho Fascinante Esa es Lili Telles Pero les digo Aquí no hay mentira Vean ustedes Y van a ver Que las fechas Concuerda En esta entrevista Que se hizo Para En ese entonces Este programa Historias engarzadas Mónica Daba el relato De cómo estuvo Tanto tiempo Sí Ahí Con Abelardo Y después En el 93 Acude a Tebasteca Un año duró El matrimonio Claro Ya había sacado Beneficios Y esto decían Las hermanas Escúchenlo A buscar trabajo En una televisora De mayor proyección En 1993 Decidió Hacer una prueba En televisión azteca Que era entonces Una televisora Recién Privatizada Con lo que ganó El premio estatal De periodismo Reconocimiento Que la animó A buscar trabajo En una televisora De mayor proyección En 1993 Decidió Hacer una prueba En televisión azteca Que era entonces Una televisora Recién privatizada Y con ese motivo Volvió al distrito federal Pero No llegó sola Lili se casó Por primera vez A los 25 años En Hermosillo Con un hombre Que se dedicaba A la política Él era Varios años Mayor que ella Y sí provocó Mucha Pues controversia Que Lili anduviera Con una persona Tan mayor Pues no sé Si lo ubicó O lo quiso ver Tipo Como papá A lo mejor Con Algo se identificó Más bien Como papá Ella Aprendía mucho De él Y era una relación Pues de mucho respeto Entre ellos Y me decía ¿Qué hago Claudia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y pues como yo siempre He sido bien light ¿No? Yo le decía Pues total O sea Pues o sea Cásate con él Y si no funciona Pues adiós Porque sí lo quería O sea Ella sentía Que sí lo quería En este momento Y fue duro Para ella tomar La decisión De casarse De hecho Fue un matrimonio Ella sentía Que sí lo quería Ah Eso Nada más Impulsar su carrera Tal vez Intrascendente Solo por el civil Del cual tengo Muy malos recuerdos Después de haberme casado Con él Intentó Utilizarme Para conseguir Beneficios laborales Para él Así que Inmediatamente Vi por terminado El matrimonio No me fue difícil Porque En ese sentido Soy muy determinante Así como Con los libros Y las películas Los que ya leí O ya vieron Los vuelvo a ver Nunca Lo mismo Así que En medio De su proceso De separación Lili A caral Y lo más Cínico Y vulgar Que hace La senadora Es que después Que ustedes Escucharon Todo lo que dijo En el senado De la república Luego le sacaron Sus verdades La señora Quiso Vengarse O cambiar La situación Atacando a la doctora Gutiérrez Müller Con ese Tweet Que les enseñé En un video anterior Lo irónico Y lo más sucio Que pudiéramos ver Bueno O más dicho Que van a ver Es lo que hace Su partido Porque todavía Cínicamente Después de ver esto Miren ustedes No es correcto Que ataquen Con el hashtag Lady Robamaridos Que obviamente Se hizo tendencia A ella Y quiso atacar A la doctora Gutiérrez Müller Una dama de primera Ella tiene el derecho A mantener Privada esa parte De su vida Y pone Una foto De ella Que es lo que hace A Acción Nacional En serio Que esta señora No está bien Sale a Acción Nacional Y dice En uno de los países Con mayores niveles De violencia De violencia Contra las mujeres No podemos permitir Se use El lenguaje Que alienta A la violencia Y daña La integridad De una persona Condenamos Las declaraciones De la senadora De Morena Rosy Abreu Contra Lili Tellez Y ponen Esto Condenamos Las declaraciones De la senadora De Morena Contra Lili Tellez Y exigimos Una disculpa Pública A caray Y que le van a pedir A Lili Tellez De veras Que estos No conocen La palabra Sinismo Ni hipocresía Son tal Para cual Y lo mejor Que pudo haber hecho Lili Tellez Es ir al pan En serio Vaya Manera de poner En su lugar A la traidora Hipócrita De Lili Tellez Es de Vox Populi Que tuvo Varios ligues Con ejecutivos De TV Azteca Y que destruyó Un matrimonio La senadora Rosy Abreu Exhibió La poca moral De la Ex conductora De televisión Lady Roba Maridos Que arrasó Con todos Los de TV Azteca Y destruyó Un matrimonio Es una fichita La Lili Tellez Pues Le digo Y como lo dijo La diputada Hay que tener La cola corta Para tener La boca Larga Pero tal parece Que eso No aplica En Lili Tellez O más bien El cinismo Hipocresía No tiene límites En su persona Así la exponen Así la están Viralizando En este video No sé si se escuchó Bien El primer video Que les puse Creo que Creo que Si se escuchó Ya el segundo Que les presenté YouTube De todos modos Para cualquier cosa Se los vuelvo a replicar Señores Y con eso Me despido Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Que sigan pasando Un bonito Miércoles Sí provocó Mucha Pues controversia Que Lili anduviera Con una persona Tan mayor Y yo le decía Pues ya Total O sea Pues ya Cásate con él Y si no funciona Pues adiós Fue un matrimonio Totalmente Intrascendente Para conseguir Beneficios laborales Así que Inmediatamente Dí por terminado El matrimonio Un director Que con trabajo Dedicación Y un enorme espíritu humano Llegó y se ganó El corazón De la gente Tendría que decirte Que Abelardo Rodríguez Para mí Eso ha sido el mejor Un hacedor De personas Él fue el que creyó En mí Él fue el que me dijo Tienes talento Para estar frente A las cámaras Me hizo incursionar En este terreno De la comunicación Y le estoy eternamente agradecida Un gran impulsor De mujeres Gracias por estar con nosotros Pero también gracias Por darnos Lo que somos favoritos No me fue difícil Porque Así como con los libros Y las películas Los que ya leí O ya vieron Los vuelvo a ver Nunca lo mismo En ese sentido El poder Me ha hecho fascinante Y las películas en el que no se les da ¿Vale?